Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio de la gran ciudad Una pequeña de mirada triste, soñadora Como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Pequeña, mirada triste Un sonrisa que me alegra en el mar Pequeña, de primavera Pequeña, eres tú mi amor Tus ojos son como luceros Que llevo en mi corazón Tu boca, mi dulce tormento Pequeña, eres tú mi amor Pequeña, tu linda sonrisa Que tiene la pureza Que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Es que un día sientes la nostalgia Pequeña, entró mucho adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Pequeña, te quiero llorar Pequeña, te quiero llorar Pequeña, tu linda sonrisa Pequeña, tu linda sonrisa Tiene la pureza Que refleja tu alma Pequeña, por eso, mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Pequeña, tu linda sonrisa Si te veo llorar Pequeña, sientes la nostalgia Entro muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Pequeña